y va a dar sus audios para poder escucharlos. ¡Muy buenos días! ¡Buenos días, profe! ¡Buenos días, profe! ¡Buenos días, profe! ¡Ok! ¡Samuel! ¡Buenos días, Angie! ¡Buenos días, profe! ¡Ok! Vamos a ver, Camilo, ¡buenos días! ¡Buenos días, profe! ¡Ok! ¡Listo! A ver, bueno, antes de iniciar, yo estuve practicando una canción. Vamos a ver si se la saben, ¿sí? Vamos a ver quién se la sabe. A ver, dice, No soy un cocodrilo ni un águila real. ¿Quién sigue? ¡Ah, también! Nadie, nadie se la sabe. ¡No! Vamos a aprendérnoslas entonces. A ver, No soy un cocodrilo ni un águila real. A ver, ¿qué sigue? Felipe, ¿qué sigue? Nada. No soy una serpiente. No soy una serpiente ni un orangután. Creo que a Felipe se le pegó el video. No soy una serpiente ni un orangután. Espera un momento. ¿Felipe, me escuchas? No, se le cayó la conexión a Felipe. Bueno, a ver, vamos de nuevo. No soy un cocodrilo ni un orangután. No soy una serpiente ni un águila real. Ni un topo, ni un gato, ni un elefante loco. Soy la profe Gloria que los viene a saludar. Muy buenos días, ok. Después vamos a ir poco a poco aprendiéndonos la canción porque yo también me equivoqué. Entonces, entonces, vamos a ver una clase de, de matemática, ok. ¡No! ¡Sí! Entonces, ¡No tengo un mamero de patita! Ajá. Entonces, en la clase de matemática, este, vamos a iniciar con el tema que se llama las decenas. ¿Cuál es el tema? Las decenas. Las decenas, ok. Entonces, yo les voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan ver lo que les voy a mostrar. ¿Listo? No, 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 no. Pero mira. No, no, no. Esta niña de esta. No, no, no. A ver. Aquí tenemos un, aquí tenemos un amiguito que nos va a hacer una observación. ¿Listo? Recordemos que si en casa no estamos haciendo silencio, apagamos el micrófono. Bueno, los demás sí pueden tener el micrófono encendido si están en silencio. ¿Ok? Entonces, nuestro amiguito se llama Fabio. Y Fabio nos dice, ¿Sabías que cuando contamos hasta 10, esto también se puede llamar decena? Hmm. Vamos a ver de qué habla Fabio. Resulta que las unidades, ¿sí? Las unidades es cuando contamos nosotros las cosas de forma individual. Es decir, mire, aquí yo tengo unos, unos marcadores, ¿cierto? Tengo muchos marcadores acá. Entonces, si yo, si yo les muestro este que está acá, ¿cuántos tengo? Uno. Uno. Esto sería una unidad. ¿Ok? Una unidad. Ahora, si yo tengo esta cantidad, ¿cuántos tengo? Tres. Tres. ¿Tres qué? Tres unidades. Muy bien. Son tres unidades. Tres. Ok. Ahora, si les muestro, a ver, así. Si les muestro así. No. Son cuatro unidades. Miren bien, hay que contar bien. Hay cinco unidades. ¿Qué? Hay cinco unidades. Ok. Muy bien. Ya están agarrando el hilo. Ahora, vamos a aumentar el nivel. Vamos a aumentar el nivel. Vamos a ver, vamos a ver. Ahora, contamos nuevamente. ¿Cuántos tenemos ahora? ¿Cuántos tenemos? Uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, y seis. ¿Seguro? Siete unidades. Tenemos siete unidades. Ahora, vamos a ver. Voy a aumentar el nivel. Ahora, ¿cuántos tenemos? A ver, ¿cuántos tenemos? Déjenme a que los acomodo bien para que los puedan ver bien. ¿Cuántos tenemos ahora? ¿Quién lo cambió? ¿Cuántos hay? Yo lo vivo. Yo lo vivo. A ver, lo voy a contar yo. Listo. Tenemos ¿Cuántos hay? dos, tres, cuatro, cuatro, cinco, seis, siete, Siete, ocho, nueve, nueve y diez. ¿Cuántas unidades tenemos? Diez, diez unidades. Diez unidades. Pues resulta que también a las diez unidades podemos decir que es una decena. Cuando decimos decenas es que hay diez cantidades de algo, ¿sí? Diez cantidades de algo. Cuando es una decena, ¿ok? Entonces, aquí en la guía van a poder ver un ejemplo. Aquí vemos una pelota que está solita, ¿cierto? Que es esta que está acá. ¿Esto es cuánto? Una. Una. Una unidad. Una unidad. Una unidad. Y aquí tenemos, ¿qué? Diez pelotas. Diez pelotas. Que serían diez unidades. Diez unidades. Y diez unidades sería igual a una decena. Diez unidades serían igual a una decena. Y aquí la profe les explica. Las decenas siempre serán diez y se contarán de diez en diez. ¿Cómo será eso? ¿Cómo será eso? ¿Cómo será eso? Pues resulta... Ok, listo, vamos a seguir, ¿listo? ¿A quiénes tenemos en color azul? ¿A mí? ¿A quiénes tenemos de color azul acá? Nueve. No, 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 no. Pero acá... Acá, miren, acá, en color azul. ¿Quiénes tenemos en color azul? Unidades. Ajá. En color azul tenemos las unidades. ¿Ok? ¿De qué número a qué número van las unidades? Las unidades van del uno al nueve. ¿De dónde van las unidades? ¿Del uno al nueve? Al nueve, porque cuando pasamos a diez, ya estamos del lado de las decenas, que es de color... ¿Qué es de color qué? Rojo. Es de color rojo. Entonces... Entonces, cuando ya pasamos al número diez, ya estamos del lado de las decenas. Del lado de las decenas va desde el número diez... ¿Hasta qué número? ¿Hasta qué número? ¿Qué número es ese? Hasta el noventa. Hasta el noventa. Muy bien. ¿Noventa? Decenas, decenas. Hasta el noventa. Muy bien. Entonces, las decenas van del diez al noventa. Van de diez en diez. Van diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta. Así hasta llegar al noventa. ¿Listo? Y las unidades van del uno al nueve. ¿Ok? Del uno al nueve. Entonces, vamos a colocar acá un ejemplo. ¿Listo? Aquí tenemos un ejemplo. Esperen, ya. Déjenme abrir la pizarra. Voy a abrir el tablero para poder señalarles bien cada cosita. Ok. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Resulta que tenemos varios cubos o bloques, ¿sí? Como los bloques que utilizamos para jugar, para montonar y hacer torres. Bueno, así tenemos acá. Resulta que los que están así separados, los que están así separados, están viendo que los estoy marcando. Profesor, el computador al cuadrado. Bueno, esos cuadrados, esos cubos, esos cuadrados, que estoy señalando allí, que estoy remarcando, esos son las unidades, las que están así solitos, por separado, son las unidades. Entonces, vamos a ver, ¿cuántas unidades tenemos acá? Vamos a contarlas. Uno. Una. Dos. Tres. Cuatro. Ocho. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Ok. Tenemos ocho unidades. Muy bien. Ocho. Entonces, yo voy a hacer mi número. Ocho. Ocho. Resulta que las unidades siempre van de este lado. Siempre van de este lado. ¿Del lado qué? Derecho. Siempre van del lado derecho, de ese ladito. Derecho. Y acá, del otro lado, tenemos las, ¿qué? ¿Cómo se llamará eso? Decenas. Muy bien. Las decenas. Excelente. Esas serían las decenas. M, C, A. Esas serían las decenas. Las voy a marcar con rojo para que ustedes diferencien cada uno. Entonces, estos bloques que están acá serían las decenas. ¿Por qué se llaman decenas? Porque siempre van a ser diez. Tres. Siempre van a ser diez. Ok. Vamos a contarla para verificar. ¿Listo? Vamos a contar. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Tres. Siete. Siete. Ocho. Nueve. Nueve. Y diez. Nueve. Ojo. Ojo. Siempre van a ser diez, ¿ok? Tenemos que contar con cuidado. Pero esos bloques que están acá, estas barras que están acá, siempre van a tener diez. Siempre van a tener diez. ¿Ok? Ahora, recordemos que cuando decimos que tenemos una decena, vamos a colocar, ¿qué número? ¿Qué número vamos a colocar? Diez. No. Diez. Vamos a colocar el número uno. Porque estamos diciendo que tenemos una decena. Uno. Una decena. Una decena. Ahora. Vamos, voy a repetirlo otra vez, ¿ok? Voy a borrar y lo vamos a hacer de nuevo para que quede más claro. Y así no puedo mover bien. Sí, mi amor. No te han colocado los lentes nuevos todavía. Pero ahí vamos poco a poco. Bueno. A ver. Recordemos que del lado, de este lado, ¿están quiénes? ¿Quiénes están de este lado? Ocho. Ajá, ¿ocho qué? ¿Ocho qué? Ocho decenas. Unidad. Ocho unidades. Recordemos. Recordemos. Ocho unidades. Las que estén así separados, los bloques que estén así separados, son ocho unidades. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y ocho. Ocho unidades. Ahora, lo que está del otro lado, que es este que está acá, déjenme y cambio de color. Este serían las que, las que, las decenas. Las decenas. Recordemos que las decenas siempre van a ser diez. Las decenas siempre van a ser diez. Volvemos a contar para verificar. Uno, dos, dos, diez, cuatro, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, ocho, diez. Diez. Entonces. Diez unidades. Diez unidades. Son diez unidades, pero si es una sola, decena. O bueno, vamos a ponérselo más fácil. Vamos a ponérselo más fácil. ¿Cuántos, cuántas barras hay acá? Diez. No, no, no. ¿Cuántas barras? Barras. Eso es una sola barra. Es una sola barra. ¿Cuántas barras hay acá? Dos. Una. Una. Dos. Tres. Cuatro. Ok. Cuatro barras. Aquí ya domingo. Ok. Cuatro barras. Ok. Cuatro barras. Entonces, aquí serían cuatro decenas. Aquí serían cuatro decenas. ¿Cuántas barras hay acá? Diez. Cuatro decenas. ¿Cuántas barras hay acá? Diez. Cuatro. Cuatro. Una. Una. Una, una. Una de seis. Una mitad. Una de seis. Una de seis. Una de seis. A ver, vamos a escuchar. ¿Sí? Vamos a escuchar. Por favor, los papitos, si le están explicando también a los niños en casa, los niños no van a entender mi explicación. Ok. Entonces, si le van a explicar, silenciamos el micrófono porque eso también interfiere en la, en el video, en la conferencia. Y los demás niños que están atendiendo hasta la explicación no están escuchando bien. Entonces, recordemos que acá están, ¿cuántas barras? Barras. Es una sola barra, una sola, una sola. Por lo tanto, es una decena. Decena. Una. Ahora, vamos con la que está acá al lado para, para, para ver si, 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 si acá, claro. No les, el tema, si, acá. Bueno, acá, ¿cuántas unidades tenemos acá? Cuatro. ¿Cuántos acá tenemos? Uno, dos, tres, cuatro, cuatro y cinco. Uno, cinco. Cinco. Tenemos cinco. ¿Cuántas barras tenemos acá? Cuatro. Dos, tres, cuatro. Cuatro. Cada una de las barras tiene diez y cada una de las barras es una decena, ¿sí? Esta es una decena, esta es una, esta es otra decena, esta es otra decena, y esta es otra decena. Decena. Entonces, ¿cuántas decenas tenemos? Cuatro. Cuatro decenas. Cuatro. Muy bien. Cuatro decenas. Ok. Ahora, ¿qué número formamos acá? ¿Qué número formamos de este lado? Cuatro. Muy bien, aquí cuarenta y cinco. Muy bien, aquí fueron cuarenta y cinco. ¿Y aquí fueron cuántos? Dieciocho. Muy bien. Dieciocho. Muy bien. Vamos a seguir, vamos a seguir practicando. A ver, déjenme borro acá porque si no se me viene todo. Vamos a seguir practicando. Vamos a seguir practicando. A ver. Aquí, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos acá? ¿Decenas o unidades? Unidades. Unidades. Muy bien. Bien, ¿cuántas unidades tenemos? ¿Cuántas? Uno, dos, tres, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¡Seis! ¡Seis! Seis unidades. ¿Tenemos decenas? No tenemos decenas. Por lo tanto, el resultado, ¿qué número va a ser? El número... ¡Seis! ¡Seis! Muy bien. A ver, ¿cuántas unidades tenemos? ¡Una! ¡Una! Escribo mi número. ¡Uno! ¡Uno! Bueno, ¿cuántas decenas tenemos acá? Una, dos, tres, cuatro, cinco. No, 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 no. Decenas, decenas. Acuérdense que las decenas es la barra completa. Esa barrita que está ahí completa es una decena. Entonces, ¿cuántas decenas tenemos? Una solita. Una sola barra tenemos allí. Acuérdense que esta sola barrita, esta sola equivale a una decena. 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 A ver. Vamos a ir con la que sigue. Acá. ¿Cuántas unidades tenemos? ¡Cuatro! 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 Muy bien. Tenemos cuatro, ¿qué? ¡Unidades! Y ¿cuántas decenas tenemos? ¡Una! ¡Uno! ¡Una! ¡Una decena! Acuérdense que esta barrita equivale a una... ¡Decena! ¡Decena! Entonces, colocamos el número... ¡Uno! ¡Uno! ¡Catorce! Ajá, y formó el número catorce. Muy bien. Formó el número catorce. Esto es como un juego. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a descubrir qué cantidad hay. ¿Listo? ¿Qué número nos va a salir? Entonces, en esta que está acá, ¿cuántas unidades tenemos? ¡Cres! ¡Cres! Valery, ¿cuántas unidades tenemos? Tres, uno, dos... Tres, tres. Tres unidades. ¿Ok? 22, 22. Tres unidades. Ahí tenemos dos. ¿Dos qué? Ahí tenemos dos. ¿Dos qué? Dos unidades. ¿Segura? Dos decenas. ¡Ah! Dos decenas. Una. Y dos. Dos. Muy bien. Entonces, ¿qué número va a colocar acá? El número... Dos. Dos. ¿Qué número formamos? 23. Muy bien. Formamos el número 23. Ok. Excelente. Vamos a... Déjenme ver las caritas todas acá. acá. Ok. Ahora seguimos. Listo. Vamos con esta que está acá. ¿Cuántas unidades tenemos acá? Tres. 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 Tres unidades. Ok. Tres. Unidades. ¿Y cuántas decenas tenemos? Dos. Muy bien, dos decenas. Están muy pilosos, muy bien, los felicito. Ya le estaba agarrando la vuelta a esto. ¿Por qué hay dos decenas? 23. 23. Ah, pues para que ustedes vean que las barras pueden ser de forma horizontal o de forma vertical. ¿Sí? Aquí estaba de forma horizontal y acá están de forma vertical. Ahora, viene un punto que hay que estar muy atentos. Acá tenemos unidades. Cinco. Sí. Cinco decenas. Acuérdense que las unidades son las que están así, separadas. No hay unidades. No hay, no hay. Por lo tanto, voy a colocar, ¿qué número? Cero. Cero, muy bien. Cero, muy bien. Si no tenemos unidades, debemos escribir el número cero. Cero. Ahora, ¿cuántas decenas tenemos acá? Una. Cinco. Dos. Y tres. El número tres. Y cuatro. Cinco. Tenemos cinco decenas. ¿Cómo se llaman estas? Cinco decenas. Decenas. Entonces, yo voy a describir el número cinco. Cinco. Muy bien. Y forma el número cincuenta. Forma el número cincuenta. Muy bien. Vamos a ver que acá unos compañeros alzaron la mano. Vamos a ver si tienen alguna duda. A ver. Murillo. Profesora. Señor. En la otra de tres. Sí. Vamos a ver. Usted me va diciendo, ¿ok? Sí. Sí. ¿En esta? No, yo estoy ahí, pero siendo una niña. ¿En esta? ¿En esta? Sí. Porque veo tres. Tres unidades. Sí. Sí, tres unidades. Una, dos y tres. Este tres. ¿Y dónde voy a escribirlo? De este lado. Escribo el número. ¿Qué número voy a escribir, Samuel? Tres. 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 Y acá, ¿cuántas decenas tenemos? Una y dos. Dos. Muy bien. Entonces. Dos. Veintitrés. Voy a escribir el número. Dos. ¿Para formar qué número? ¿Qué número formé, Samuel? Veintitrés. 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 ¿Qué número formé, Samuel? Doce. Veintitrés. El dos con el tres, Samuel. Veintitrés. 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 Muy bien. Ahora vamos a escuchar. Es que ya. Toma. Pues José Miguel está conectado Pero no lo puede escuchar Alzó la mano pero no lo puede escuchar Samuel, ¿tienes otra duda? No Ah, bueno, ya puedes bajar la mano, ¿no? Sí, alzar la mano, Samuel Ok, vamos a seguir ¿Listo? Acuérdense que si no están entendiendo algo Tienen que decir, profesora, ya va Vuelve y explique por qué no entiende ¿Ok? Todavía no, cuando termine la conferencia